Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje que es un smokey eye en tonos verdes. Pero lo mejor de todo es que en esta ocasión estamos utilizando puros productos económicos que yo sé que a todas ustedes les gusta este tipo de videos y la verdad que yo también los disfruto muchísimo porque aquí nos damos cuenta de lo bueno que son los productos económicos y que no necesariamente debemos de tener maquillajes de alta gama para podernos hacer looks de maquillaje muy bonitos y profesionales sino que también las líneas económicas tienen productos muy muy buenos y pues bueno en esta ocasión pusimos a prueba varios productos y este fue el resultado. Ya saben que todo es opcional, ustedes pueden cambiarle los colores que ustedes prefieran pero en esta ocasión me fui por los tonos verdes y la verdad que me encantó bastante el resultado así que espero que a todas ustedes también les vaya a gustar y pues bueno mis hermosas para las que estén interesadas en los productos les voy a dejar toda la lista completa en la cajita de información o si no en el primer comentario y pues bueno ahora sí si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo y cuáles fueron los productos que estuvimos utilizando las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Bueno ya con nuestra piel limpia vamos a comenzar con el primer y en esta ocasión voy a estar usando este de la marca Adara si ustedes me han seguido de tiempo atrás se han dado cuenta que este es uno de mis primers favoritos me encanta demasiado su textura, te ayuda a trabajar muy bien con los poros y toda la textura de tu piel te la deja súper suavecita este primer dice que es mate pero no te deja como que ese mate súper opaco todavía te sigue dejando un poquito de glow natural a tu piel y se siente muy ligero, no es de los primers que son pesados y aparte que es de una marca muy económica con poquita cantidad que apliqué solamente en esta área y con lo que quede en mis dedos solamente lo voy a llevar en la área de la frente y también lo voy a bajar en esta área solamente para quitar el exceso que haya quedado en los dedos ahora vamos a pasar con la base de maquillaje también voy a estar utilizando de la marca de Adara yo ya hice un video utilizando sus nuevos productos de ellos si todavía no han visto ese video se los estaré dejando en la cajita de información así que esta base es en el tono C202 Sand y es la base que voy a estar utilizando, es súper buena en la cajita de información les dejaré todos los links de todos los productos que voy a estar utilizando si no encuentro alguno que otro les dejaré completamente el nombre por si alguna de ustedes le interesa para difuminar la base de maquillaje voy a estar utilizando esta brochita de la marca de Sigma y esta es en el número F80, es una flat kabuki, es súper suavecita me encantan estas brochas, sí son un poquito costosas pero valen la pena porque te dura bastante tiempo de hecho con esta brocha ya tengo yo creo que unos 3 años si no es que hasta más y todavía sigue igual la brocha así que con esta voy a empezar a difuminar toda mi base de maquillaje y como pueden ver la base de maquillaje se ve espectacular es súper buena, a mí me encantó bastante y este fue el tono más perfecto que le dio a mi tono de piel bueno ya que difumine muy bien la base de maquillaje ahora sí vamos a pasar con los correctores ya sea si quieres utilizar un corrector para cubrir ojeras o para iluminar tu rostro yo en esta ocasión voy a estar utilizando dos que me encantan mucho como trabajan estos dos juntos este es de la marca de Rude Cosmetics y este es de la marca de Elea Girl ya está nuevo este porque el otro ya me lo terminé por completo pero el de la marca de Rude Cosmetics es un poquito pegándole más a la tonalidad de mi piel y este es un tono más blanco entonces lo que voy a hacer es un balance pero los dos juntos me encanta como trabajan no sé por qué pero me gusta como se ve así que primero voy a aplicar el de Rude y lo voy a dejar muy pegadito nomás en la área de lo que es la ojera y voy a dejar así esta pequeña cantidad como ustedes pueden ver ahora haré lo mismo del lado contrario como pueden ver de hecho hasta es un tono un poquito más oscuro que la tonalidad de mi base de maquillaje ahora voy a pasar con el de la marca de Elea Girl y voy a aplicarlo un poco más abajo donde aplicamos el tono anterior como les digo es más blanco así que los dos van a hacer un balance perfecto voy a llevarlo un poco en el arco de cupido y en el recto de mi nariz también llevaré un poquito sobre la área de la frente y ahí va a ser todo con la misma brochita de la marca de Sigma voy a pasar a difuminar esos correctores y lo voy a acercar lo más que pueda a las pestañas inferiores y a ciertos quesitos empiezo a difuminarlo como pueden ver no estoy arrastrando el producto porque lo que no quiero es llevármelo y que se vean solamente las líneas marcadas lo que estoy haciendo es difuminarlo a golpecitos porque la cantidad de producto que apliqué quiero que se quede en ese mismo lugar así que ahí es como lo estoy difuminando solamente a golpecitos con lo que vaya quedando en mi brocha lo subo al área del párpado móvil y si pueden ustedes notar se hizo un balance perfectamente entre estos dos correctores y no sé por qué si sean las fórmulas de cada uno de ellos pero cuando trabajan juntos me deja como no sé un efecto muy bonito a la piel yo sé que la cámara no lo puede captar perfectamente como se ve en persona pero se ven tan bonitos juntos de verdad que estos dos juntos son mis favoritos ok, ya como la área de la frente lo que voy a hacer solamente es darle unos golpecitos hacia la parte de arriba y lo que quiero solamente es enfocar todo ese corrector en el puro centro así que solamente me enfoco en difuminarlo aquí y ya pasando al recto de la nariz lo único que hago es esto y lo subo un poquito hacia arriba y vean, así solito se va difuminando y estos son los puntos de luz es toda esta área que es la zona T la frente y aquí y ya si queremos en el arco de cupido por eso es que aplicamos estos dos pequeños de corrector en esta área bueno, ya está aquí este paso si no vamos a estar haciendo un contorno en crema o líquido ahora sí es momento de pasar a sellar todo el rostro completo ya sea con un polvo compacto o un polvo translúcido en esta ocasión voy a estar utilizando el polvo translúcido de la marca Prolux y este es en el tono más bien estos no vienen con tonos este solamente es polvo translúcido que no tiene color así que este lo voy a estar utilizando solamente que cuidadosamente lo abro porque no tiene una tapita que pueda detener el polvo y sale demasiado es lo único que no me gustó de este polvito no sé si solamente este venía así y los demás sí venían con una tapita pero este me llegó de esta manera así que cada vez que abro el empaque suelta bastante polvo y tengo que tener mucho, mucho cuidado antes de aplicar el polvo me voy a asegurar que no tenga líneas debajo de los ojos para que ahora sí pasemos a sellar y ya una vez que haya asegurado que todo esté muy bien aplicado el corrector ahora sí paso a sellar muy bien con el polvito primero con esta brochita pequeña empiezo por la área debajo de los ojos y lo sello súper súper bien solamente para que todo quede seco y para que nada quede fresco porque si aplicamos las sombras y nos cae una pequeña manchita de sombra ya nos va a manchar todo nuestro rostro así que asegurarnos de que esté muy bien sellado aparte para que el maquillaje nos dure más tiempo voy a pasar con la misma brochita en la área de la frente y así a golpecitos empiezo a aplicar el polvo y al mismo tiempo que lo estoy como aplicando estoy difuminándolo ya con una brochita grande bien esponjadita paso a tomar polvo y lo que voy a hacer ahora sí es sellar todo el rostro ven, el polvo es muy bonito me gusta mucho la fórmula del polvo porque no es nada grueso y aparte que no te deja absolutamente nada de color hay polvos que te pueden decir que son translúcidos pero aún así te dejan una pequeña cantidad de color y este es completamente translúcido por eso me gusta lo único que no me gusta es el empaque pero de ahí a la fórmula del producto sí me gusta bueno ya pasando a darle un poquito de color y perfilación al rostro voy a pasar con un bronzer pero en esta ocasión voy a estar usando este polvo compacto es dos o tres tonos digamos más oscuro que mi tonalidad de piel y este lo utilizo como un bronceador así que con este voy a empezar a contornear no contornear sino como que darle un poco más de perfilación a nuestro rostro porque el contorno sí son más marcados y esos por lo regular son en crema o líquido depende de cómo te guste pero estos cuando los haces en polvo son más naturales así que con este voy a empezar a darle un poco de perfilación y colorcito al rostro es de la marca de Covergirl no sé si lo mencioné antes pero es de la marca de Covergirl también es una marca muy económica del mercado y sus productos son excelentes a mí me encantan bastante toda la línea de productos de la marca de Covergirl son súper buenos ya aquí ya es opcional si quieres dejarlo marcadito lo quieres dejar un poco más natural ya al gusto de cada quien lo voy a tratar de dejar un poquito marcadito así como de esta manera porque lo que quiero es un maquillaje un poquito más cargado ya que sea más de noche así que por eso me voy a asegurar que el bronceado sea un poquito más perfilado con la misma brocha voy a perfilar mi nariz me gusta hacerlo con polvo la nariz porque así se ve más natural que cuando lo haces en crema o líquido ok, vamos a dejar el rostro así por mientras y vamos a pasar con las cejas para las cejas tengo un lápiz de la marca de Elea Colors es este que está aquí el tono que es, es el tono Dark Brown este es el lápiz que voy a estar utilizando para mis cejas me gusta mucho para el diario te deja una ceja poblada te deja esa ceja de un efecto más natural y con un lápiz es más fácil que te hagas tus cejas a que si lo haces con un gel o con una sombra el lápiz solamente lo vas trabajando de esta manera y es mucho más fácil y más rápido si ya tienes una ceja poblada pues nomás vas rellenando los huequitos que te hacen falta y es todo el lápiz siempre va a tener la ventaja de que hagas todo más rápido y se vea pues más natural así que con esta voy a empezar pues como quien dice a rellenar mi ceja natural solamente tampoco la voy a hacer tan tan marcada pero sí le voy a dejar una forma que se vea un poquito más poblada como pueden ver les había mencionado que el color que estoy utilizando es el Dark Brown y si ustedes pueden notar en la cámara no es un tono muy oscuro y esa es la razón por la que te ayuda mucho trabajar con los lápices porque te deja un efecto más natural por más oscuro que se vea o que sea el color siempre te va a dejar ese efecto natural y en la tapadera tiene un cepillito así que lo único que voy a hacer es peinar mis cabellitos hacia la parte de arriba de esta manera y así donde me falte voy a empezar a rellenarle ahí está la ceja y si notan la ceja ya con lápiz y una ceja natural ¿qué tal la diferencia? mucha verdad me encanta como trabaja este lápiz bueno ya con nuestras cejas hechas ahora sí es momento de pasar con las sombras y para esta ocasión voy a estar utilizando una nueva paleta de la marca de Prolux esta paleta está súper bonita y si ustedes siguen la página en Instagram pues ya me imagino que han de haber visto muchas fotos de esta paleta y les estoy hablando de la paleta Miami de la marca de Prolux es súper bonita como pueden ver es una paleta grande y lo mejor de todo los colores que vienen dentro están súper bonitos así es como se ve la paleta por dentro y yo sé que es una paleta llena de mucho color perfecta para esta primavera para este verano trae bastantes sombras y como quien dice aquí podríamos ver que vienen dos paletas en una porque la parte de arriba de aquí hacia acá podría ser una paleta y la parte de estas dos líneas que son las sombras en forma de cuadrados podría ser una segunda paleta pero pues viene toda junta así que tenemos dos paletas en una toda la parte de arriba son sombras mate y la parte de abajo son sombras shimmers con algunas que otras sombras mate por ejemplo estas dos esta también es mate y esta así que tiene mucha variedad de colores y de texturas de sombras también vienen dos sombras manchaditas últimamente las hemos estado viendo mucho en paletas que vienen esas sombras pintadas manchadas como de diferentes colores vean este azul trae blanco y este tono más morado trae blanco también está súper bonita la paleta vean qué preciosa está es de un cartón duro y en la parte de atrás viene toda la información y también los colores de cómo viene por dentro bueno y con tantos colores que vemos en la paleta pues no sabía ni por cuál tono irme para usarla aquí junto con ustedes y al último me vine decidiendo por utilizar todos los tonos verdes así que me voy a basar en toda esta línea que está aquí de los tonos verdes para hacer este maquillaje que vamos a hacer y como pueden ver ya preparé la área de mi párpado móvil estuve utilizando el corrector de la marca de Elia Girl y este es en el tono vainilla así que vamos a empezar con el primer color y el que voy a estar tomando va a ser este esta sombra verde la estoy tomando con esta brochita que es de la marca Luxie y esta es en el número 231 solamente para que ustedes sepan el tipo de brocha que voy a estar usando y vamos a empezar con este color verde y lo que voy a hacer es empezar a depositarlo sobre toda la cuenca wow tiene una pigmentación increíble vean esa sombra verde precioso con ese pigmento increíble pero vamos a ver si también estas sombras nos trabajan bien para momento de estar difuminando porque hay sombras que pueden ser súper pigmentadas muy muy bonitas pero que sufrimos mucho al momento de estarla difuminando así que ahorita que pasemos a difuminarla vamos a ver qué tal nos va lo que voy a hacer ahora es ese mismo tono verde lo voy a bajar sobre todo el párpado móvil y me voy a asegurar de sellarlo perfectamente bien así que vamos a darle a golpecitos estar depositando este mismo color lo único que sí les voy a decir es que tengan mucho cuidado al momento de aplicar las sombras siempre traten de sacudir muy bien las brochas porque si tira bastante polvo como pueden ver o no sé si puedan notarlo me tiró una pequeña cantidad de polvo y eso que sacudo muy bien la brocha antes de aplicarla así que tengan mucho cuidado si es que les gusta hacer primero el rostro y al último dejar los ojos pero si ustedes empiezan con los ojos primero pues ahí ya no hay ningún problema trabajas más cómodamente ahora voy a pasar con otra brocha y voy a irme por una brocha que esté así bien esponjadita limpia y me voy a pasar con este color sacudo muy muy bien la brocha y lo que voy a hacer es suavemente vamos a empezar a difuminar esta cuenca así que en movimientos circulares empiezo a difuminarla y vean aquí ya se está difuminando muy bien el color si ustedes pueden estar notando tomo un poquito más y vuelvo a difuminar ok ya con esta brocha lo que voy a hacer quiero que mi ahumado salga un poquito este color hacia la parte externa entonces lo que voy a hacer es llevarlo en esta área vamos a trabajar la parte externa en esta dirección no tan marcada porque solamente quiero que sea un smoky regreso con el color que depositamos y lo que vamos a hacer es marcar nuevamente porque al momento de que estuve difuminando se llevó un poco el color de la orilla pero no pasa nada simplemente volvemos a rellenarlo y empezamos a difuminarlo suavemente nomás y así es como se ve ese ahumado pero si pueden notar el centro está mucho más marcado que la parte externa y ese es el efecto que le quería dar que no esté tan marcado en la parte externa sino que solamente la área del párpado móvil ahora voy a pasar a con este ojo y ahorita regreso bueno ahora sí ya que tenemos los dos ojos voy a pasar a tomar un poco de delineador líquido este es de la marca de Covergirl lo que voy a hacer solamente es una línea muy delgadita sobre las pestañas superiores para al momento de aplicar nuestra pestaña postiza se pierda con las naturales y ahora sí voy a pasar a aplicar máscara de pestañas estaré utilizando este de la marca de Wet n Wild ya la hemos utilizado esta de una colección en un video anterior así que voy a darle unas dos o tres capitas a mis pestañas naturales para después pasar a aplicar la pestaña postiza ahora yo aplico máscara de pestañas porque me gusta tener un sostén para la pestaña postiza y ahora sí aquí ya es momento de pasar a aplicar unas pestañas postizas voy a estar utilizando estas que tengo por aquí son un poquito dramáticas y quiero las dramáticas para este efecto ahumado este smokey así que estas son las que voy a estar usando también todo esto de la pestaña es opcional la pestaña que tú quieras utilizar si quieres una más natural una media o una dramática como estas pues ya todo es opcional como a ti te vayan gustando las pestañas bueno ahora sí ya apliqué las pestañas postizas esas que casi no se notan pero pues bueno esas son las que me gustan a mí ahora voy a pasar a con la línea de agua y aquí tengo un crayón que es de la marca de Wet n Wild es en un tono verde y le da perfectamente al tono que traigo en las sombras así que este lápiz lo voy a estar llevando en toda la línea de agua y lo voy a bajar un poquito hacia las pestañas inferiores ya sé que ahorita se ve algo raro pero ahorita vamos a empezar a difuminarlo ahora me voy a pasar con la primer sombra que tomamos y vamos a pasar a difuminar ese crayón vean se difumina súper bien porque el crayón es tan cremosito que te ayuda perfectamente a difuminar voy a regresar con la segunda brochita y sin aplicar más color lo único que voy a hacer es difuminar este color que aplicamos en las pestañas inferiores y vean se ve muy bonito ya difuminado ahora para terminar con el look de ojos lo que vamos a estar haciendo es aplicar máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores y aquí para darle un look completamente a los ojos que se vea muy bonito es aplicar máscara de pestañas unas cuantas capitas para que se vea el maquillaje más completo y la pestaña más marcadita bueno ya regresando a nuestro rostro voy a pasar a tomar un rubor y voy a estar utilizando este de la marca de L.A.Graw estos rubores son súper buenos son muy económicos y aparte traen bastante producto voy a sacudir muy bien y vamos a empezar a aplicar un poquito vean son súper bonitos y aparte que cada empaque trae bastante producto así que te va a durar mucho tiempo vean se ve súper bonito ahora pasando con el iluminador esto voy a estar utilizando este de la marca Revolution Pro esta línea es muy económica tienen la línea Revolution que es la normal y tienen la Revolution Pro que vienen productos un poquito más profesionales son un poquito más caros que los regulares pero sigue siendo una línea muy económica así que voy a estar utilizando este iluminador que vean está súper bonito y tiene una pigmentación increíble me encanta bastante así que voy a empezar a aplicarlo en los puntos altos del rostro y vean qué precioso está me encanta desde la primera vez que lo estuve utilizando me enamoró bastante vean qué hermoso me súper encanta súper bonito se lo recomiendo bastante estos los pueden encontrar hasta en Ulta tienen toda su línea completa de la marca de Revolution y la marca de Revolution Pro que es una pero como les digo tiene dos líneas y tiene productos increíbles ok ahora antes de pasar con los labios voy a tomar esta pomadita de cejas es de la marca de L.A. Colors esta marca es muy muy económica creo que son de las más económicas que hay en el mercado lo que voy a hacer con este gel es cepillar mis cejas hacia arriba es súper bueno este me encanta muchísimo y aparte el color que estoy utilizando es el tono déjenme buscarle el tono o es el tono Dark Brown y siento que le da perfecto a mi tonalidad de cabello que traigo ahorita que lo traigo oscuro ahora sí es momento de pasar con los labios y voy a estar utilizando este labial mini líquido de la marca de Rude Cosmetics es un tono nude pero siento que va a ir perfecto con este maquillaje una de las cosas que más me gusta es que podamos hacernos maquillajes tan bonitos tan profesionales con productos muy económicos me encantó bastante esta pigmentación de sombras que estoy ansiosa por poder utilizar todas las sombras completas de esta paleta porque como pudieron ver son bastantes y podemos recrear miles de looks de maquillajes con una sola paleta y pues bueno mis hermosas espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje déjame saber aquí en los comentarios cuál es tu producto favorito si tienes alguno de estos y también si ya tienes la paleta Miami de la marca Prolux déjame saber aquí tus opiniones acerca de ella así que espero que este maquillaje les haya gustado muchísimo fue muy fácil es muy rápido de hacerse solamente es un smokey eye y pues bueno mis hermosas para las que estén interesadas en alguno de estos productos se los estaré dejando en la cajita de información o si no en el primer comentario para que sea mucho más fácil para ustedes porque yo sé que muchos de ustedes no van a la cajita de información así que en el primer comentario me voy a asegurar de ponerle también los links y toda la información acerca de estos productos y bueno mis chicas también espero que este video lo compartan en sus redes sociales y también no se los olvide dejarme sus deditos arriba y pues bueno mis hermosas muchísimas gracias por quedar hasta el final de este video no se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video bye bye